Hola mis amigas, muy buenas tardes y bienvenidas al canal mis muchachonas bellas El día de hoy les traigo este videito que yo ya se los quería poner desde hace tiempo Pero bueno finalmente pues aquí está, ya se los voy a subir Vamos a estar haciendo dos cabeceras, vamos a estar tapizándolas y van a quedar bien perroncísimas Estoy segura que a ustedes les va a encantar esta idea Espero les guste, se motiven y ahora sí muchachas vamos a comenzar Y bueno para las cabeceras vamos a estar usando madera muchachas Esta es lo de la mitad de una hoja de plywood Esta la compramos con mi esposo en la Home Depot, la puedes conseguir en Lowe's En cualquier tienda de ferretería donde vendan madera Si no tienen madera también una muy buena opción que es mucho más económica Es foam board que lo puedes conseguir también en Walmart o en la tienda del dólar Es mucho más económico pero pues yo decidí irme con la madera Y bueno ahorita mi esposo nada más me está cortando lo de las dos piezas de las cabeceras Voy a estar haciendo en tamaño twin size Y también me va a cortar enseguida lo de las esquinas de la madera Ahorita les voy a estar enseñando más o menos para que se vayan dando una idea de lo que vamos haciendo aquí Y pues miren aquí está ya mi esposo quitándole lo de las esquinas Mi esposo nada más me ayudó a cortar lo de la madera Porque todavía no sé muy bien cómo agarrar lo de la handsaw o la cortadora Como que todavía no me salen bien los cortes rectos Pero me está ayudando a quitarle todas las esquinas Porque no me gustaban que estaban muy puntiagudas Y bueno aquí ahorita ya van a mirar ahorita las dos tablas listas Bueno pues ya para que se den una idea Miren aquí tengo ya las dos piezas de maderas cortadas Y también las esquinas ya no las tiene Así que ahora sí ya se miran mucho mejor Y bueno para el material lo único que compré en el Walmart Fueron estas pequeñas cositas que no fue mucho Pero compré esta foam mattress topper de una pulgada y un cuarto Es en el tamaño twin en extra large Y con una fue más que suficiente para cubrir la madera También compré este quilt batting en el tamaño mediano Pero sí les recomiendo muchachas que mientras compren ustedes la foam Mientras más gruesa sea mucho mejor porque queda la base más acolchonada Pero ocupan la tela, tijera, spray adhesive y una agrapadora La agrapadora yo ya la tenía y las tijeras también Lo único que compré fue la tela en el Walmart también Que me costó como unos 6 dólares por ahí Pero ustedes pueden usar de su tela la preferencia La que más les guste Y bueno aquí lo que voy a hacer Voy a estar cortando también la misma shape de la madera Y se la voy a estar pegando la foam arriba de la madera Y se la voy a estar pegando con el spray adhesive Y ese adhesive muchachas que compré de Gorilla De la marca de la Gorilla Es muy buena Pegaba muy muy bien y muy rápido Y bueno muchachas Esta cabecera no me tomó más de 30 minutos en hacer las dos O sea que me llevó como 15 minutos por cada una Bien rapidito y bien fácil de hacerlas Y quedaron muy bonitas Una vez que la foam ya esté pegada arriba de la tabla o de la madera Voy a ponerle la quilt Y esto es para que la tela que le voy a poner encima No se mueva de lugar En esta parte muchachas Si les recomiendo que la quilt la estiren muy bien No tanto tanto Pero si es que la estiren suficiente Para que no le quede arrugado Una vez que apliquen ustedes su tela arriba Y la empiecen a agrapar Porque si no la estiren lo suficiente Va a quedar un poco arrugado Esta tela la compré en la Walmart Me costó como 10 dólares Fueron como 3 yardas Pero me sobró una buena cantidad de tela Así que 3 yardas les va a alcanzar suficiente Para hacer los dos hairboards Y cuando la vayan a agrapar muchachas Esta parte no estiren la tela Bastante Porque si no les va a quedar Los bordes le va a quedar medio chistoso Y se va a ver bien feo Así que tratenla de estirar nada más Lo normal Pero tampoco mucho Si me entienden Nada más poco No les estiren mucho Porque si no se va a ver muy jalada la tela Aquí lo que estoy haciendo Nada más estoy doblando la tela Hacia adentro Y enseguida la estoy grapando Todo alrededor Si pueden ver No estoy jalando la tela Para nada Porque si la jalan muchachas Bastante Va a quedar muy forzada Y se las va a ver bien feo Una vez que ustedes la volteen Por el otro lado No les va a gustar Así que traten de no jalarla Pero nada más apretarla un poquito Me hubiera gustado agregarle Doble forma muchachas Porque hubiera quedado Mucho más bonita Y más acolchonada Pero bueno Pues así fue como quedó Pero aún así quedó bonita Pero si ustedes quieren Que se mire más acolchonada Pues sí les recomiendo Que le agreguen Un poco más de forma Para que quede un poco más grasecita Aquí yo ya estoy empezando A grapar Donde voy a poner Los cristales Pero nada más Lo estoy haciendo Al tanteo muchachas Si ustedes quieren Que les quede derecho Los hojitos O las líneas Donde van a poner los botones Pues usen una regla Y un lápiz Para marcar los puntitos Yo aquí nada más Lo estoy haciendo Al tanteo Porque pues No soy nada Como picky So así se va a ir Y bueno Así fue como me quedó La primera Y como pueden ver Me quedó un poco arrugado Debajo de la tela Y eso fue Porque la quilt No la estiré muy bien Muchachas Por eso les digo Que esa parte La estiren muy bien Porque si no Cuando le pongan su tela Les va a quedar Un poco arrugado Y no les va a gustar Aquí ya estoy haciendo El segundo hairboard Y ya nada más Estoy usando El resto de la foam Que me sobró Para ponerse la arriba Estoy como parchándola Para así tratar De utilizar El resto de la foam Y bueno Que no se desperdicie Nada más que nada Y bueno Pues voy a hacer El mismo proceso Voy a agregarle Un poco de agisepul Y encima Le voy a poner La cuello Y luego la tela ¡Gracias! I'll watch you As you sleep You don't know I'm looking With you Everything's complete Do you know How much I love you I put your favorite Song on Just to wake you up When I dance around I can't help But feeling Just loving This moment Can we stay here Forever Forever I'm loving This moment Can we stay here Together If I could stop the time Don't you know That I would Cause I'm just loving This moment Can we stay here Forever 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 Y aquí están Las dos sobrecamas Ya listas Quedaron muy muy bonitas Muchachas Y me tomó Como 15 minutos En hacer cada una Y para que la cama Se mire un poquito Más fancy Le voy a agregar Estos cristales Que los ordené Por Amazon Me costaron como 15 dólares Por todos Y le voy a quitar La parte de abajo Bueno Los voy a aplanar Nada más Para que se puedan pegar Bien En la parte de la tela Donde grapé I'm loving This moment Can we stay here Together I'm just loving This moment Can we stay here Forever I'm loving ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!